Música Contando con el respaldo de los estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, el docente Sixto Díaz esperará el fallo de la ley constitucional universitaria para poder asumir el cargo de rector de la mencionada Casa Superior de Estudios. Asimismo pidió a la docente América Odar, cumpla con el proceso de transición que impone la ley. ¿Usted cuenta con el respaldo de los estudiantes? Yo he tenido 1.600 votos de estudiantes. ¿Eso podría yo sumarse también a tomar... No sé, preguntaría a la dirigencia entre todo caso de estudiantes o a la federación de estudiantes. A ver, sin embargo, durante todos estos meses no ha podido ejercer normalmente sus funciones. Yo soy respetuoso del Poder Judicial. Soy respetuoso del Poder Judicial. Y también quiero alcanzarles una copia del Tribunal Constitucional donde declaran que la ley es constitucionalmente válida. ¿Me entiendes? Recalcó que respeta lo que impone el Poder Judicial, ya que durante la gestión de la doctora América hubo diversas irregularidades, ya que durante el proceso de transición no tienen el derecho de realizar sus funciones normalmente, siendo alguna de ellas la construcción del Centro Educativo Experimental, la construcción del edificio de agroindustria y la suspensión de labores académicas. Yo no abalgo ningún acto de fuerza. Si hubiese querido hablar, ya lo hubiese hecho. ¿Entonces qué le exigen? Simplemente que cumpla con la ley. ¿En todo caso cuenta? Que cumpla con la ley. Ya terminó su periodo y que cumpla la ley. Eso es lo único que le exigen. ¿Pero si usted cuenta con el respaldo de los alumnos para que pueda ocurrir un hecho similar al de Tarapoto? Yo no estoy diciendo que yo voy a tomar. Entonces no me da ese tipo de pregunta, que si cuento con el respaldo. Simplemente la decisión lo tomarán y si se quiere tomarlo, lo que pueda decir. ¿Alecitar ese ejemplo dado como la ley? Tomándolo para que ustedes tengan conocimiento de la problemática que se está dando a nivel nacional. En estos momentos el sonido también está impundo. Señaló además que esto también se hará de conocimiento al Poder Judicial, ya que existe un costo adicional por la prolongación de clases y los servicios que brindan a los alumnos, por la decisión tomada en el tiempo de transición de la rectora Odar. ¿Cosas habría conseguido ilegalmente la rectora americana? Hacer licitaciones. ¿Qué obra? El centro experimental y el edificio de agroindustria. ¿El centro experimental qué? ¿La reconstrucción? La construcción del centro experimental. ¿Construcción o la reconstrucción? Construcción. ¿Qué otra? Bueno, lo que tengo en conocimiento es que he hecho dos tipos de licitaciones, el centro experimental y el edificio de agroindustria. ¿Qué otro acto irregular? El sistema de evaluación docente y el proceso de salud de medicina. ¿Eso va a ser comunicado a? A su unidad. Y la otra irregularidad es la suspensión de labores académicas en la terminación del semestre académico y la prolongación a después. Eso es algo irregular. ¿Todo eso va a ser comunicado a? Va a ser comunicado a su unidad de agroindustria. ¿Para que intervengan? No, para que venga a solucionar el problema que existe.